En el cerro, ¿quién vive? Charlie. Carlito, ¿cómo andas, Carlita? Dejé la... ¿Qué cosa? La bici acá ya. Ah, sí, todo deportivo hoy. ¿Estás haciendo bici hoy? Si me están viendo en casa, ya voy yo. Ah, ¿saliste a dar la vueltita en bici? Sí. ¿Cuántos kilómetros estás haciendo? Yo no sé ni cuántos son. Y como 30. 30. ¿Sigues yendo hasta Río Ceballos? Ah, y vuelvo, ¿sí? Ah, bueno, vale, 30. Un poco más, casi 40, ¿sí? Yo me gusta salir, o el martes, o el miércoles, el lunes no. ¿Por qué? El lunes me cuesta arrancar más que al auto de las películas de terror. Ah, sí, sí, sí. Estás cansado de los bailes el lunes. Sí, sí, sí. Claro. Así que, bueno... ¿Estás parecido a Wilkin con eso? Sí, sí. ¿Estás parecido a Wilkin con qué? ¿Quién es Wilkin? What? Wataner y Consu. ¿Qué? Yo lo... Yo lo... Yo lo... Bueno... ¿Era pariente suyo? ¿No? ¿Pero que tenés que hacer las mechas? ¿Ves y vos? No, la bicicleta. Es la bici. Es la bici. Es la bici. Es la bici. Es la bici Tagliani acá, que era como lo le pidieron. Ah, era, era Lizy. Lizy, Lizy. Ah, era, era. Yo no sé ni quiénes son. No. Era Lizy. Era Lizy Tagliani, sí. Fue, fue... Yo siempre digo que cuando tú escucháis una canción... Sí. Tú escuchas. Si estás feliz, disfrutáis la música. Ah, qué bien. Si estáis tristes, entiendes la letra. Ah. Sí, bueno, lo he dicho yo. Está muy bien. ¿Viste que un negro de coro fue a trabajar a Estados Unidos? No me digas. Y le dicen... ¿Sabe hablar inglés? Perfecto. ¿Cómo se dice libre? Fre. Free. ¿Cómo se dice muerto? Di. Sí. ¿Cómo se dice mercurio? Mercury. Hago una oración. Freddy Mercury. Y le clavo al lagarto. Los negros en corazón se movieron el lagarto. Sí, sí, por supuesto. La mina le dice... ¿Vos fumás? No. ¿Te drogas? No. ¿Chupás? No. ¿Trabajás? Sí. ¿Soy infiel? No. ¿Sos celoso? No. ¿Tenés algún vicio? No. ¿Algún defecto? Soy muy mentiroso. Soy muy mentiroso. Y le clavo. Bueno, la hora que ha ido. No, no, te quiero invitar para la Ciudad de las Artes, que va a estar ahí de Bali. Sí. No, y además está bueno para los jubilados porque es un espectáculo que adhiere a la ley, la ley provincial que le permite al 5% de la capacidad de la sala ingresar de manera gratuita a los jubilados. Así que pueden ir. Pueden ir. Pueden ir los jubilados. Pueden ir los jubilados y entran gratis. Entran gratis, entran gratis porque es una ley, está bárbaro. Es ley, lo que es ley, es ley, vamos a apoyar a los jubilados gratis el cupo. El cupo. Lagarto, el Ciudad de las Artes, el sábado 21 a 30 horas. Este sábado sería. Yo no sé ni quiénes son. El sábado este. El sábado este, sí. Este sábado 11. Está todo. El sábado 11, sí. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, Lagarto. Bueno, Charlie, ¿seguís pedaleando? Te queda poquito una cuadra. Sí, me voy ahora a Villa de las Tunas que me están esperando todos los chicos y ya voy yo, ya voy yo. Gracias, Charlie, gracias. Hasta luego. Sí, gracias.